Hola chicas, Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es la integridad y quizás muchos saben el significado, otros no, pero quiero definirlo en breves palabras y es hacerlo correcto aún cuando nadie te ve. Sí, integridad es hacerlo correcto aún cuando nadie te está mirando. Tú como siervo y sierva del Señor debes hacer las cosas correctas aún cuando nadie te está mirando. Por ejemplo, las personas que Dios lo ha rescatado de la pornografía, de la masturbación, de todas esas cosas que hacían antes, aleluya. Esas personas cuando se encuentran en la soledad tienen que dar a demostrar de que realmente son cristianos, de que realmente Cristo vive en sus vidas. Deben demostrar que son personas íntegras, alabados el nombre del Señor. Porque hay personas, gloria al Señor, que se convierten, pero aún así siguen haciendo cosas malas en lo oculto. Gloria al Señor, aleluya. Siguen haciendo las cosas mal hechas aún cuando se encuentran solos. Y no debe de ser así. Usted y yo, aún cuando nos encontremos en la soledad, aún cuando creemos que nadie nos esté mirando, tenemos que hacer las cosas bien. Porque aunque no haya personas que te estén viendo, Cristo sí te está viendo, aleluya. Cristo todo lo sabe y aún te puedes encender debajo de las piedras, debajo de la tierra y aún allí Cristo te ve, aleluya. Entonces tú y yo debemos de ser íntegro. Y no solamente practicar la integridad un día, sino ser íntegro diario. Gloria al Señor, aleluya. Haciendo las cosas correctas, aún cuando nadie te ve. Haciendo las cosas bien, no haciendo trampas, no hablando mentiras, alabados el nombre del Señor. Recuerdo que en una ocasión pusieron una práctica de matemática en la escuela, gloria a Dios. Y yo no me quería fijar porque quería practicar el valor de lo que es la integridad. Alabanza al Señor. Y yo recuerdo que no me acordaba de nada, aleluya. Pero yo dije que no me iba a fijar de nadie. Y recuerdo que me puse a llenar mi práctica sola. Y las preguntas que sabía la llenaba y las que no sabía la dejaba vacía, aleluya. Pero recuerdo que cuando tocaron para receso, aleluya. La maestra dijo, Llévense el examen, llévense la práctica para su casa y llénela con el cuaderno. Quizás muchos compañeros se sintieron mal, pero yo me sentí regocijada. Porque yo dije, Señor, wow, tú eres real. Porque viste que yo no me fijé. Viste que no hice trampa. Y aún así la maestra dijo, llévense la práctica para su casa, gloria al nombre del Señor. Entonces yo te vengo a invitar a que seas íntegro. Que seas una persona que vive en integridad, aleluya. Porque hoy en día vemos personas, aleluya. Por ejemplo, que visten como yo. Pero solamente visten como yo cuando van a una actividad. Cuando la hermanita o la hermana le está mirando. Pero no debe de ser así. Debe de ser en todo tiempo. Aún cuando tú te encuentres en tu casa, tú debes vestirte como una sierva de Dios. Porque tú no te puedes poner una falda larga o una camisa larga. Cuando fulano te esté mirando, cuando yo te esté mirando. No debe de ser en todo momento. Praticar la integridad, ser íntegro. Que aún cuando yo no te esté viendo. Aún cuando un amigo tuyo que tienes respeto hacia él. No te esté mirando. Tú ser íntegro y hacer las cosas bien. Porque el valor de la integridad es muy importante. Incluso la Biblia dice que los íntegros es hermosa la alabanza. De nada te vale a ti, aleluya. Ser una persona que cante lindo, gloria al Señor. Pero tú vivir una vida de pecado. Y cuando pasas al altar estar aparentando, gloria al Señor. Tú debes vivir de una manera correcta. Aún cuando yo ni las personas te esté viendo. Ahí en la soledad es que se va a dar cuenta si realmente tú eres cristiano. Aún cuando tú estés solo en tu habitación. Y que aquellas cosas que tú practicabas antes no las haces ahora. Ahí es que tú te vas a dar cuenta si realmente tú eres cristiano. Entonces yo también invitar a que practiques. A que vivas en integridad. Porque es muy importante. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Dios te bendiga.